Hay una frase que me gusta mucho de Salvador, que dice lo que en Oriente son caminos espirituales, son sendas espirituales, en Occidente son terapias. Y hago referencia a esto porque justamente en este libro establece el marco sobre el que esta frase así dicha puede sonar un poco, nos puedes colocar, pero en este libro desarrolla toda esta tesis y es un maestro, como decía, fue un maestro el pensar y este libro es una guía en el buen pensar para poder establecer el marco de referencia tanto a nivel terapéutico, psicológico, como también espiritual, como también sociológico. Bueno, es una inmersión muy profunda del pensamiento occidental y oriental. Dice, solo para hacerse un poco de... Aproximación al origen plantea interrogantes como ¿Cuál es el problema? ¿Qué significa crisis? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿En qué consiste esa enfermedad llamada hombre? El libro arranca con un inventario de los signos de la época, prosigue con un esclarecimiento del ya tan manoseado nuevo paradigma y se enfrenta luego con la hipótesis más general, el trauma de la lejanía del origen, el gran síndrome de irrealidad que todos padecemos. Bueno, muy recomendable para aquellas personas que tengan interés. Y finalmente... Y finalmente...